La Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales despidió a un numeroso grupo de estudiantes que viajarán por movilidad académica a diferentes universidades del extranjero. Como se viene dando en cada semestre, los jóvenes de las diferentes facultades, llenos de emoción, guardan la expectativa de fortalecer en el ámbito académico y social sus carreras. Por ello, esta dependencia les dio un reconocimiento a los próximos embajadores sanmarquinos en una ceremonia donde las principales autoridades manifestaron sus gratas palabras. Los profesionales de San Marcos tenemos en nuestra formación todo el tiempo responsabilidad social. Entonces siempre vamos a saber que si algo está funcionando bien en otro lado, ¿por qué no está funcionando bien en el país y qué hacemos para proponer alternativas de solución? La política es de que nuestros estudiantes que quieren cambiar al país, tienen que salir a ver otras formas, tener otra visión de país. Y van a ver que cuando llegan a los distintos lugares donde han concursado ustedes, van a sorprenderse que gran parte de toda esa infraestructura la tenemos, pero que no lo aprovechamos al 100%. Pero cuando regresen, van a regresar con un chip totalmente cambiado. Y eso es lo que queremos. ¿Quién se beneficia? ¿La universidad? Por supuesto que sí, porque estamos dando un posicionamiento de movilización de estudiantes a nivel internacional. El país, porque va a recibir profesionales formados académicamente, con investigación en el país y fuera del país. De esta forma, nuestra alma mater sigue trabajando en la difusión de oportunidades de intercambios y becas, así como en la búsqueda de nuevos convenios en bien de su estudiantado. ¡San Marcos!